Otro tema, el Consejo de la Judicatura, se analizan ahí sanciones a los jueces de la Corte de Justicia de la provincia de El Oro, donde existen denuncias de corrupción, así lo informó el presidente de este organismo, Gustavo Yalc. El funcionario además se refirió a la creación por parte del Ejecutivo de las unidades de investigación sobre el 30S, debido a la falta de respuesta del sector judicial. Referente a la creación de la unidad para investigación sobre los sucesos del 30 de septiembre. Ha habido algunas sentencias, algunas declarando inocente a algunas personas, otras declarando responsabilidades, pero me parece que es claro para la opinión pública que no todo está esclarecido en un tema de tanta importancia y tanta trascendencia, así que todo debe ser coordinado con la Fiscalía como se está haciendo, y creo que todo lo que de esas investigaciones resultare se deberá judicializar y con el debido proceso determinar responsables. Sobre las denuncias de actos de corrupción en la Corte de Justicia de El Oro. Tenemos algunas denuncias y las estamos procesando, no puedo adelantar un criterio, pero el Consejo de la Judicatura sobre la base de los procesos y sumarios presentados tomarán las medidas pertinentes. Cuando están bien fundamentadas, el Consejo no duda en tomar las decisiones pertinentes que van desde la suspensión hasta la destitución de jueces. Respecto al endurecimiento de las acciones para los jóvenes infractores. A la ocasión de un Código Integral Penal que se debate en la Asamblea Nacional, este tema tiene que ser analizado definitivamente. La sociedad no puede quedar en la indefensión y por eso decía yo en mi discurso, necesitamos jueces modernos, un derecho moderno, no novelerías. Solución a déficit de fiscales. Ya hay un proceso en marcha que concluirá en el mes de octubre con 200 fiscales más. Por el momento se han nombrado 191 provisionales y esta semana hemos lanzado desde el Consejo de la Judicatura un nuevo proceso para seleccionar 600 nuevos fiscales. Dayana Monroy, Telerama Noticias.